Hola amigos, sean bienvenidos a Dienlego una vez más y esta vez con otro custom, esta vez de mi youtuber favorito que es Dross, así que comencemos. Y pues bueno, comencemos con el torso y los pantalones son de la minifigura de Pau Dameron, esto se debe a que me gusta mucho el detalle que tiene aquí en el torso de esta chaqueta negra. El rostro es del agente Coulson, ya más que nada para que se parezca mucho a Dross con los antejos. Y pues este cabello es de varios personajes, pero pues yo lo conseguí de la minifigura de Bucky en Soldado del Invierno. Y pues bueno, eso sería todo, está bastante sencillo este custom, como vieron pues le puse como accesorio pues este sombrero que es el de Indiana Jones para que se parezca pues más al personaje. Y pues bueno, me gustó bastante el resultado, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!